La década de 1980 no solo contó con la mayor concentración de asesinos en serie, sino también con algunos de los más mortíferos, y muchos de ellos pueden ser personas cuyos nombres ni siquiera conoces. Entre 1982 y 1984 en Illinois e Indiana, Larry Ailer mató al menos a 21 jóvenes y niños. Pero esa no es toda la historia. Lo sorprendente es que fue capturado y puesto en libertad dos veces. En 1978, Larry se ofreció a llevar a un autoestopista, Craig Long. Él rechazó las insinuaciones sexuales de Larry, lo que provocó que éste se pusiera violento. Apuñaló a Craig y lo dejó al borde de la carretera, pensando que estaba muerto. Pero él se arrastró y se puso en contacto con la policía. Larry regresó al lugar y dijo a la policía que el apuñalamiento había sido accidental. Encontraron numerosas armas y esposas en el asiento trasero del auto de Larry, pero fue puesto en libertad después de que su compañero de caso ofreciera a Craig 2.500 dólares para que retirara los cargos. Larry fue detenido nuevamente, esta vez por prostitución en 1983. La policía volvió a encontrar armas y esposas en su vehículo y avisó un grupo especial que buscaba al asesino de la autopista. Las autoridades investigaron a Larry y registraron los lugares donde se sabía que residía. Encontraron pruebas suficientes para detenerlo por asesinato, pero los registros se consideraron ilegales. El compañero de piso de Larry pagó entonces su fianza. Tras quedar en libertad, cometió un último asesinato que finalmente condujo a su condena. Más conocido como el asesino del calibre 22, Joseph Christopher asesinó al menos a una docena de personas, en su mayoría hombres y niños de color entre 1980 y 1981. Sus cuatro primeros asesinatos se produjeron en un periodo de dos días. En realidad fueron los únicos en los que utilizó un arma del calibre 22. Pasó a apuñalar o apalear al resto de sus víctimas. A Joseph le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide antes de su matanza. Intentó ingresar en un hospital psiquiátrico a principios de 1980, pero se le denegaron porque entonces no parecía peligroso. 14 días después de que se lo negaran, mató a su primera víctima. Cuando se alistó por primera vez en el ejército, atacó a un soldado de color. Este incidente lo llevó a hablar con una enfermera del ejército durante su cuidado. Joseph era virulentamente racista y confesó a la enfermera que tenía que matar a personas de color. Posteriormente fue condenado por tres de los asesinatos, pero admitió haber cometido muchos más. Richard Ramírez mató a más de una docena de personas entre 1984 y 1985. Muchas de las escenas de los asesinatos tenían imágenes satánicas ya que afirmaba ser un satanista practicante. Richard tuvo una infancia muy traumática. Sufrió un traumatismo craneal a los cinco años que lo dejó epiléptico. Su padre lo maltrataba y su primo Miguel Ramírez le contaba historias sobre su estancia en Vietnam, concretamente sobre torturas y abusos a mujeres civiles. Estas historias iban acompañadas de fotos gráficas y sangrientas que Miguel había tomado mientras cometía los actos que describía. Richard incluso estuvo presente el día que Miguel mató a su esposa. Tras numerosos asesinatos, la captura final de Richard se produjo repentinamente en Los Ángeles. Dejó una huella dactilar en la escena de un crimen a finales de agosto de 1985. Horro que la policía empezó a publicar su foto en la prensa. El 31 de agosto fue reconocido intentando entrar en un coche, perseguido y golpeado por una turba enfurecida a plena luz del día. A principios de 1980, tras varios asesinatos en Sunset Strip en West Hollywood, la policía declaró que las muertes eran obra de un único asesino en serie apodado el asesino de Sunset Strip. Tras una investigación más profunda, resultó que no había un solo asesino, sino dos. Dale Clark era un estafador que tenía un historial de introducirse en las casas de mujeres mayores para tener un lugar donde quedarse. Probablemente eso era lo que tenía en mente cuando conoció a una enfermera llamada Carol Bundy. Pronto la convenció para mucho más que eso. Convenció a Carol para que atrajera a una niña de 11 años que vivía en el edificio de apartamentos de Bundy, a una relación sexual abusiva con él. Desgraciadamente, eso solo fue el principio. Doug empezó a hablar de sus violentas fantasías sexuales y, sorprendentemente, ella accedió a ayudarle. La pareja mató y mutiló al menos a seis personas antes de que a Carol la remordiera la conciencia. Se lo confesó a un exnovio, pero temiendo que pudiera delatarla, lo mató inmediatamente después. Al poco tiempo, dijo a sus compañeros de trabajo que no podía conciliar los asesinatos con su trabajo de enfermera, en el que debía salvar vidas. Sus atónitos colegas los delataron a ella y a Doug, pero cabe señalar que Carol la admitió ante la policía que había participado voluntariamente en los asesinatos. Aunque el caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, se asocia con más frecuencia en la década de 1990, Dahmer también estuvo activo en la década de 1980. De hecho, su primera víctima fue en 1978, y aunque no fue tan prolífico hasta principios de los 90, definitivamente se lo calificaba de peligroso. Dahmer era famoso por sus brutales asesinatos, mutilando los cuerpos de sus víctimas y consumiendo su carne y órganos. Su canibalismo no se había intensificado realmente al principio, por lo que varios de sus asesinatos de la década de 1980 acabaron como trofeos para que los encontrara la policía. Finalmente fue capturado en 1991. La policía encontró un hombre llamado Tracy Edward vagando por la calle con unas esposas en una muñeca. Él les habló de un hombre extraño que lo había drogado y retenido antes de que consiguiera escapar. Tracy les dijo exactamente dónde vivía Dahmer, y al investigar su apartamento encontraron cabezas y otras partes de cuerpos en su frigorífico y congelador. También encontraron fotos Polaroid extremadamente gráficas que Dahmer se había hecho matando y descuartizando a gente. Asesinó a unos 17 jóvenes y él mismo fue asesinado en prisión en 1994. Nunca se capturó a un asesino en serie que aterrorizó a Nueva Inglaterra entre 1978 y 1988. Asechando la frontera entre Vermont y New Hampshire, el asesino del Valle del Río Connecticut cometió una serie de apuñalamientos que dejaron al menos 7 muertos. De hecho, parece que el asesino solo puso punto final a todo porque estuvo cerca de ser capturado. En 1988, el asesino tocó a una mujer llamada Jane Borowski, que se detuvo a sacar una bebida de una máquina expendedora situada junto a la carretera. Aunque el asesino la apuñaló 27 veces y la dio por muerta, Jane, embarazada de 7 meses, consiguió arrastrarse hasta su coche y conducir hasta casa de una amiga. Por el camino, se dio cuenta de que el vehículo que iba delante de ella era conducido por el asesino, pero se marchó antes de que alguien pudiera detenerlo. Cuando llegó a casa de su amiga, los vecinos llamaron a los paramédicos. Afortunadamente, sobrevivió, al igual que su bebé. Jane ayudó a las autoridades con toda la información que pudo, pero nunca tuvieron suficiente para detener a nadie. Aunque surgieron algunas personas como posibles sospechosas, nunca se detuvo ni condenó a ninguno por los crímenes. Aunque después de que Jane escapara, lo que compartió con la policía debió asustar al asesino, porque desapareció después de aquello. Dos de los asesinos en serie más mortíferos de la década de 1980 formaron equipo, y cometieron muchos de sus asesinatos como dúo. Henry, Lee Lucas y Ortiz Tool se conocieron en un comedor social en 1976, donde iniciaron rápidamente una relación. Henry y Tool ya habían cometido asesinatos por su cuenta en ese momento, y las cosas no hicieron más que intensificarse a partir de ahí. Siguieron matando y delinquiendo juntos hasta principios de los 80, momento en el que tomaron caminos separados. ¿Cuál fue la causa de la separación? Al parecer, Henry se obsesionó con Becky Powell, la sobrina de 15 años de Otis. Henry y Becky hicieron un vínculo que acabó con él asesinándola. Ambos fueron detenidos con dos meses de diferencia en 1983 por cargos no relacionados, y fue entonces cuando empezaron las confesiones. Ni siquiera está claro cuántos mataron, juntos o por separado, porque ambos eran mentirosos compulsivos. Descubrieron que podían obtener un trato especial en la cárcel confesando todos los asesinatos por los que les preguntaba a la policía, y llegando incluso a respaldar mutuamente sus historias, aunque los hechos demostraran que no podían haber cometido los crímenes. Henry afirmó haber matado a 600 personas y Otis a 100 víctimas, pero ninguna de estas cifras se considera muy probable. Lonnie David Franklin Jr., también conocido como el Grim Sleeper, cometió una serie de asesinatos en la década de 1980 hasta 1988, y luego durmió durante 14 años, lo que significa que no volvió a matar hasta el 2002. Al principio no estaba claro que sus crímenes fueran obra de un asesino en serie. Actuaba en la zona de Los Ángeles, pero había varios asesinos en serie que terrorizaban la misma zona al mismo tiempo y mataban al mismo tipo de víctimas, trabajadoras sexuales de color. La policía de los años 80 estaba tan desbordada que no podía distinguir a un asesino de otro, así que los asesinatos de Franklin simplemente se mezclaban. En el 2002, los asesinatos comenzaron de nuevo. Los investigadores teorizaron que estos nuevos eran obra de un asesino en serie y posiblemente estaban relacionados con asesinatos cometidos 20 años antes. Hasta el 2007 no se confirmó la teoría. Franklin dejó ADN en una nueva escena del crimen, quien lo relacionó con al menos 11 asesinatos sin resolver de la década de 1980. En el 2010, finalmente cotejaron el ADN de Franklin con el de su hijo Christopher, que había sido detenido por un delito de armas en el 2008. También cabe señalar que no es seguro que Franklin estuviera en activo durante todo el periodo de 14 años. Las autoridades dicen que es posible que cometiera al menos algunos asesinatos durante ese tiempo. Entre 1979 y 1981, unos 30 niños, casi todos jóvenes de color, aparecieron muertos en Atlanta. La elección de las víctimas y la brutalidad e implacabilidad de los asesinatos empezaron a inflamar la ira racial en Atlanta. Se extendieron los humores de que los asesinatos de niños de Atlanta no habían sido cometidos por un único asesino en serie, sino por múltiples miembros del Ku Klux Klan. Las autoridades crearon grupos de trabajo e hicieron numerosos intentos de localizar al asesino, pero sin éxito. Finalmente decidieron vigilar un puente que el asesino había utilizado más de una vez como vertedero. Una noche, la policía oyó un fuerte chapoteo, como si alguien hubiera arrojado algo al agua. Rápidamente detuvieron a un conductor llamado Wayne Williams. Pronto quedó claro que lo habían capturado deshaciéndose del cadáver de un hombre llamado Nathaniel Cutter. Tras investigar más a fondo, las autoridades encontraron fibras de alfombra en el coche de Williams, en su casa y en su persona, que coincidían con fibras similares encontradas en la mayoría de las víctimas del monstruo de Atlanta. En particular, observaron la presencia de fibras verdes que coincidían con la alfombra de la casa de William, quien fue juzgado y condenado a cadena perpetua por el asesinato de Cutter y de otro adulto, Jimmy Rain Payne. Nunca fue juzgado por los asesinatos de niños de Atlanta y mantiene su inocencia, pero tras su captura cesó la matanza. Tras una detención en el 2012 por un delito de drogas, las autoridades analizaron el ADN de Samuel Liddle y hallaron una coincidencia con tres asesinatos cometidos en 1987 y en 1989. Samuel fue condenado por los asesinatos y estuvo en la cárcel durante cuatro años antes de reivindicar la autoría de más de 90 asesinatos. No es infrecuente que los asesinos en serie inflen sus recuentos de asesinatos, pero en este caso fue diferente por el gran detalle de la información que dio a la policía. Samuel murió en el 2020, pero a partir del 2021, las fuerzas del orden confirmaron que estuvo implicado en al menos 60 de los más de 90 asesinatos. Esto lo llevó a lo más alto de la lista de asesinos en serie más prolíficos, y las investigaciones sobre los más de 30 casos restantes están en curso. Samuel no solo recordaba dónde había cometido sus asesinatos, sino que incluso recordaba muchos de sus nombres y caras. Esposaba retratos de sus víctimas y a menudo tenía detalles inéditos de los crímenes, como las posiciones en que se encontraban los cadáveres. Las pruebas que proporcionó las autoridades son escalofriantes por su alcance y magnitud. Lo más inquietante de todo es que pudo matar durante décadas sin despertar ninguna sospecha. Antes de sus confesiones, nadie sospechaba siquiera que estos crímenes eran obras de un asesino en serie. Entre 1980 y 1981, la Interestatal 5 fue el terreno de acecho de un asesino apodado el asesino de la I-5, que agredía sexualmente a sus víctimas antes de matarlas. La policía sospechó rápidamente de Randall Goodfield, que ya había sido detenido por exhibicionismo y por una serie de robos en los que también agredió a sus víctimas. Dos de las primeras víctimas eran mujeres que Goodfield conocía, pero la policía no tenía pruebas suficientes para condenarlo. Pronto perdió el control y se volvió menos cauto mientras cometía cada vez más delitos, desde asesinatos a pequeños robos. Fue identificado positivamente por los supervivientes de los ataques, lo que condujo a su detención y condena, aunque solo fue condenado por un asesinato y un intento de asesinato de otra mujer. Las pruebas de ADN lo vincularon con al menos una docena de delitos, y es posible que estuviera implicado en hasta 44. Una cosa que destacaba especialmente de Goodfield era su trabajo diurno. Era jugador profesional de fútbol americano e incluso fue reclutado por los Green Bay Packers en 1974, aunque nunca llegó a saltar al campo durante la temporada. El equipo lo cortó durante el entrenamiento, aunque no lo despidió oficialmente por motivos de rendimiento. Se rumoría que se enteraron de sus numerosas detenciones por exhibicionismo y, como consecuencia, lo echaron. A lo largo de los años 80 y 90, el asesino de Green River acechó el estado de Washington, supuestamente matando a siete personas. En 1987, la policía pensó que Gary Ridgeway era el asesino, pero no tenían pruebas suficientes para condenarlo. Por suerte, los investigadores hicieron algo que más tarde resultaría crucial en el caso. Tomaron muestras del cabello de Gary. El caso del asesino de Green River permaneció libre durante años hasta que, en el 2001, una nueva tecnología de ADN desencadenó un nuevo examen de las pruebas en los casos sin resolver. Tuvieron que pasar casi 15 años desde que se cometieron los asesinatos, pero las pruebas de ADN habían avanzado lo suficiente para que aquellas muestras de cabello de Gary de 1987 pudieran relacionarse definitivamente con los asesinatos de Green River. La policía lo detuvo cuando salía de la fábrica donde trabajaba. Aunque solo era sospechoso de esos siete asesinatos originales, llegó a un acuerdo con los fiscales. Aceptó dar detalles de otros asesinatos que había cometido y declararse culpable de cada uno de ellos a cambio de cadena perpetua, en lugar de la pena de muerte. Acabó confesando más de 70 asesinatos, casi 50 de los cuales fueron confirmados por las autoridades, lo que lo convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Cumplir 48 cadenas perpetuas junto con una condena adicional de 480 años por manipulación de pruebas también lo convierte en uno de los criminales con condenas más largas de la historia de Estados Unidos. Podría decirse que uno de los aspectos más aterradores de los horribles crímenes cometidos por Joseph D'Angelo, conocido como el asesino de Golden State, fue el hecho de que casi se sale con la suya. La racha de asesinatos del ex policía comenzó en 1975, cuando asesinó al profesor Claude Snelling y terminó con la agresión y asesinato de su última víctima conocida, Janelle Cruz, en 1986. D'Angelo asesinó a 13 personas antes de que la falta de pruebas sustanciales enfriara su caso. Durante más de 30 años pareció que sus víctimas nunca obtendrían justicia, hasta que en el 2018 se produjo un gran avance. Los investigadores pudieron utilizar bases de datos genealógicas públicas para establecer una conexión sólida entre el ADN recogido en la escena del crimen décadas antes y las muestras de los familiares del asesino. Los agentes de la ley pudieron entonces limitar su búsqueda a D'Angelo y confirmar la coincidencia a partir del ADN de un pañuelo que depositó en la basura. Con todas las pruebas en su contra, el asesino de Golden State se declaró culpable no sólo de los atroces asesinatos, sino también de otras agresiones brutales. Dennis Router era un asesino extremadamente peligroso que lo dio a las fuerzas del orden durante casi tres décadas. En apariencia se mezclaba con la sociedad, era un hombre de familia, un trabajador medio del gobierno y un ávido feligrés. Más allá de esa personalidad se dio a sí mismo el apodo de el asesino BTK. Mientras ataba, torturaba y mataba a diez víctimas, que en inglés sería Bound, Tortured and Killed. De ahí surge BTK. Durante los años 70 y 80 y hasta 1991, Dennis llevó a cabo sus asesinatos completamente bajo el radar. Aunque en el 2004, después de que un periódico publicara un artículo con motivo del 30 aniversario del primer asesinato del asesino BTK, Dennis no pudo evitar volver al ruedo. Empezó a enviar mensajes a la policía mediante postales, tras preguntar anónimamente a la policía si podían seguirle la pista a través de un disquete. Las autoridades aprovecharon su oportunidad de capturarlo por fin. Una vez que la policía dijo a Dennis que no se le podía relacionar con él, envió el disquete, y los investigadores consiguieron relacionar su ADN con una muestra recogida en una de las escenas del crimen. Tras confesar los asesinatos y mostrar su incredulidad por el hecho de que la policía lo engañara, fue condenado a diez cadenas perpetuas consecutivas. A principios de la década de 1980, la secta satánica de cuatro hombres llamada Reaper Crew, planificó y llevó a cabo asesinatos brutales de forma conjunta en muy poco tiempo, desde la primavera de 1981 hasta el otoño de 1982. Se calcula que la banda torturó hasta 20 mujeres antes de asesinarlas utilizando objetos contundentes, hachas u otras armas blancas. La banda formada por Robin Gecht, Edward Spreiser, junto con los hermanos Andrew y Thomas Kokoraleis, fue finalmente detenida en octubre de 1982. Una víctima sobrevivió a su despiadado asalto y acudió a la policía. Fue su relato junto con el de otros testigos lo que llevó a los investigadores a encontrar a los autores y detenerlos. Aunque los hermanos y Spreiser confesaron haber matado a varias mujeres, los investigadores no pudieron confirmar el número exacto de víctimas. Andrew fue ejecutado en 1999 por asesinato, mientras que Spreiser y Gecht fueron condenados a largas penas y permanecen entre rejas, cumpliendo el primero cadena perpetua. Thomas, por su parte, fue puesto en libertad en el 2019 tras cumplir solo la mitad de su condena de 70 años. El hermano Kokoraleis restante se fue a vivir a un refugio cristiano para ex convictos. Los crímenes de William Bonin comenzaron cuando comenzó a agredir a menores en la década de 1960. También pasaría varios años en hospitales psiquiátricos y prisiones, pero antes de su encarcelamiento en 1975, dijo a un agente que la próxima vez no dejaría a una víctima viva. Una vez puesto en libertad en 1978, el asesino cumplió su afirmación e inició una matanza de 21 hombres y niños. William era aún más letal porque tenía cómplices, pero esas mismas personas se volvieron contra él tras ser detenido de nuevo en junio de 1980 por agresión. Su testimonio, junto con pruebas como el alambre y la cuerda encontrados en su vehículo, condujeron a su condena y a la pena de muerte.